Mi nombre es Abel López, miembro de la Cátedra Universitaria Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna y Secretario Académico del Experto Universitario en Reducción del Riesgo de Desastres, Resiliencia y Cambio Climático. Este vídeo tiene como finalidad explicarles el procedimiento del registro para la prescripción del experto universitario. Es importante destacar que la prescripción en la fase previa a la formalización de la matrícula y está destinada a la selección del alumnado interesado en nuestro experto universitario en caso de que las solicitudes sobrepasasen el límite máximo establecido, en nuestro caso 40 alumnos. Por ello les invito a que si están interesados realicen el procedimiento que les voy a explicar a continuación. En primer lugar comentarles que toda la información relativa a nuestro experto universitario la pueden encontrar en la web de títulos propios de la Universidad de La Laguna. Aquí también podrán encontrar los pasos a seguir para realizar la prescripción. Conviene destacar que el proceso de prescripción es un proceso muy sencillo que se articula a través de la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Es en esta plataforma donde gestionarán la prescripción y posterior matrícula de nuestro experto universitario. Justo en este momento se pueden dar dos peculiaridades. En primer lugar que tengas una cuenta de acceso de la Universidad de La Laguna, por lo que no tendrían mayor problema en acceder a la plataforma de prescripción. Y una segunda opción que es la de no tener cuenta de la Universidad de La Laguna. Pues bien, se trata de la primera vez que vas a cursar una titulación oficial en nuestra universidad y si es así y si eres parte de este último grupo, darte la bienvenida a nuestra universidad. Por tanto, este vídeo va destinado fundamentalmente a aquellos que aún no forman parte de la Universidad de La Laguna y han decidido cursar nuestro título. Aquellos que no tengáis usuario de la Universidad de La Laguna necesitaréis un usuario temporal para poder acceder a la sede electrónica de nuestra universidad. No olvidéis que esta será la plataforma donde realizaréis todos los trámites asociados a las gestiones del experto universitario. Aquellos alumnos de nacionalidad española o comunitaria podrán generar este usuario clave a través de la plataforma clave. Una plataforma centralizada de la administración estatal que permite el acceso a los servicios electrónicos de las administraciones públicas. En este momento deberán introducir su documento nacional de identidad y la contraseña clave y pulsar la opción autenticar. Automáticamente se le abrirá un formulario de la Universidad de La Laguna con sus datos básicos precargados y unos campos adicionales que deberán rellenar. Es importante que se den de alta en los servicios de sede electrónica y de prescripción de la Universidad de La Laguna. Una vez le den a registrar los datos, dispondrán de los usuarios de acceso en la dirección email que han indicado. En este punto nos convertimos en usuarios de la Universidad de La Laguna. Por el contrario, si usted es ciudadano español o comunitario y aún no está registrado en la plataforma clave, puede encontrar la información en la dirección que ven en pantalla. Si tiene cualquier duda o incidencia para registrarse en la plataforma pública, deberá dirigirse a ellos a través del teléfono 060 que aparece en su página web o registrándose presencialmente en alguna de sus oficinas de registro. En el caso de que seas alumno extranjero no comunitario, deberá dirigirse al correo que ves en pantalla, tepropios.edu.es, indicando la titulación a la que quiera acceder, en este caso, experto universitario en reducción de riesgo de desastres, resiliencia y cambio climático, y deberá aportar una copia en este email de su pasaporte. Ellos le facilitarán las claves de acceso a la sede electrónica de la Universidad de La Laguna. Una vez hayan obtenido sus claves de acceso a la sede electrónica, podrán prescribirse. Ya todos en este punto disponemos de nuestros usuarios de la Universidad de La Laguna. En este momento podemos acceder al trámite de prescripción, entrando a títulos propios de posgrado, opción inscribirme. Recuerden que este trámite lo pueden encontrar en la web de títulos propios que les indique al principio. En la siguiente ventana que se nos habilitará, indicaremos la opción tramitar. En el siguiente paso, debemos introducir nuestro usuario y contraseña que deben conocer, bien por ser antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna o bien porque se acaban de dar de alta y lo han recibido en su dirección de correo electrónico. Una vez se han identificado correctamente, debemos iniciar el trámite. Tras esto, se nos habilitará el formulario de prescripción donde deberán cumplimentar los campos correspondientes, indicando experto universitario y en el desplegable reducción de riesgo de desastre, resiliencia y cambio climático. En este apartado también deberán indicar los requisitos de acceso al estudio y aportarlos en el apartado anexos de la solicitud. Para cumplimentar el procedimiento, recuerden firmar los documentos en la misma sede electrónica y darle a presentar. Recordarles que disponen de los requisitos de acceso de nuestra titulación en la web de nuestro título propio que pueden encontrar a través del portal que ya les he indicado de títulos propios de la Universidad de La Laguna. Una vez realizada la prescripción y comprobado por parte de la Universidad de La Laguna que cumplen con los requisitos de acceso y una vez finalizado el plazo de prescripción, se les indicará si han sido aceptados en nuestro experto universitario. Para que de esta forma puedan formalizar la matrícula y así les facilitemos las claves de acceso al entorno virtual donde se impartirá nuestro experto universitario. Finalmente me despido dándoles las gracias y esperando encontrarles como alumnos y alumnas en nuestro experto universitario en reducción de riesgo de desastre, resiliencia y cambio climático. Cualquier duda pueden dirigirse a la dirección e-mail que ven en pantalla resiliex.ull.edu.es